Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al Ciclo de Ciencia Cierta. La encuesta del lunes fue un poquito una trampa en mi parte porque en realidad quería contarles unas novedades bastante lindas sobre Venus. Y bueno, afortunadamente salió Venus, igual si no se los hubiéramos contado, pero bueno, afortunadamente eligieron Venus. Lo que se ha publicado hace muy poco es la observación de unas moléculas en la atmósfera de Venus que podrían ser trazadoras de vida de microorganismos. Ahora lo vamos a ver con detalle, esto es realmente revolucionario en la astronomía, pero antes quería contarles algunos datos, mejor dicho, rápidos sobre Venus como para que se sitúen en el sistema solar sobre todo. Venus es un planeta en composición parecido a la Tierra, es un planeta rocoso, es el segundo más cercano al Sol, primero viene Mercurio y después está Venus, se encuentra a unos 100 millones de kilómetros de distancia del Sol. Su día y su año, es decir, su día vamos a llamar como lo que tarda la rotación sobre su eje. Su día dura aproximadamente unos 240 días terrestres y en cambio su año, que sería como lo que tarda en dar una vuelta entera alrededor del Sol, dura unos 225 días terrestres. Fíjense que es incluso un poquitito más corto. La rotación lenta que tiene sobre su eje hace que el hierro fundido que tiene en su núcleo no produzca el mismo efecto que produce en la Tierra con respecto a lo que es el campo magnético. En la Tierra, el movimiento de hierro fundido en el núcleo debido a la rotación de la Tierra genera un efecto dínamo que hace que se produzca el campo magnético terrestre. En cambio, en Venus esto no estaría sucediendo. Pueden ver el video de Andrés al respecto, que es el experto geofísico sobre el tema. Con respecto a la observación, uno si tiene un pequeño telescopio puede ver incluso hasta las fases de Venus, muy parecido a lo que es la Luna. Esto ayudó en su momento a comprobar el sistema heliocéntrico de nuestro sistema solar y también lo podemos ver a simple vista en el cielo. Es el tercer objeto más brillante del cielo, vienen el Sol, la Luna y Venus. Ustedes cuando lo vean lo van a ver como si fuera una estrella muy brillante, pero en realidad los planetas se ven así, solamente que tienen un brillo mucho más grande que las estrellas y no titilan. Las estrellas en general titilan en el cielo. Los planetas no, uno los ve bien bien fijos en su brillo. Venus se ve siempre en el amanecer o en el atardecer, dependiendo de la época del año. Como está muy cerca del Sol, durante el día el Sol lo va a tapar, digamos, no lo vamos a poder ver, pero si observamos en el amanecer antes de que salga el Sol lo vamos a poder ver y en el atardecer viceversa. Una vez que el Sol se puso ya lo vamos a poder ver. En esta época del año se puede observar en el amanecer. Ahora, lo más interesante que tengo para contarles es respecto a la composición de la atmósfera de Venus, donde aparentemente podría llegar a haber vida. Ahora lo vamos a ver un poco mejor, pero este fue un trabajo realmente que se publicó hace muy poco y muy revolucionario respecto a ciencias planetarias. Bueno, y para hablar un poco sobre este trabajo les tengo que contar qué es lo que sucede en general con la atmósfera y la superficie de Venus. La atmósfera de Venus tiene más del 90% de composición química de dióxido de carbono. Esto hace que se produzca un efecto invernadero, es decir, que llega la radiación del Sol, pero no puede volver a salir. Esto tiene muchos efectos negativos sobre cualquier tipo de vida que pueda existir ahí. La temperatura en la superficie de Venus es de más de 400 grados. Esto hace que, por ejemplo, el agua esté toda en forma de vapor. No se encuentra agua en forma líquida, no puede precipitarse, no puede condensarse. También en la atmósfera de Venus está la presencia de ácido sulfúrico. Esto es súper tóxico para un montón de tipos de vida que conocemos acá en la Tierra, o similares, para que se den similares. Y otra cosa que sucede es que la presión sobre la superficie de Venus es de 90 veces mayor que la de la Tierra. Todas estas condiciones son un combo letal para la vida similar a como la conocemos acá. En la Tierra las condiciones son diferentes. La cantidad de dióxido de carbono, bien digo, en la atmósfera es de menos del 1%. Por ejemplo, la cantidad de agua que se ha precipitado, o sea, se han dado las condiciones en la Tierra para que el agua se pueda precipitar, mejor dicho. Se ha precipitado y se han producido los océanos. Y hoy día tenemos en actividad lo que se conoce como ciclo de carbono, que es todo esto de que el agua se evapora, luego se precipita, y así se produce como todo un ciclo de vida que permite que todos los organismos que conocemos acá en la Tierra existan y estén en actividad. Este ciclo está en actividad actualmente. Se había teorizado en los años 60 respecto a Venus que en una cierta capa de la atmósfera podía llegar a darse algo similar a la fotosíntesis que hay acá en la Tierra. Entonces, en los últimos años se encontraron distintos grupos de ciencia que estudiaban diferentes cosas y se juntaron para hacer este trabajo que les voy a contar ahora. Lo que hicieron fue observar Venus con toda esta teoría de que podía llegar a haber moléculas producidas por fotosíntesis. Y lo que hicieron fue decidir observarlo en un espectro bastante específico para ver si detectaban una molécula. La detectaron en una molécula que se llama fosfina, que tiene un átomo de fósforo y tres de hidrógeno. Les llamó la atención que exista porque aparentemente el fósforo no se puede combinar de esa forma en las condiciones que está dada Venus, en las condiciones que están dadas en Venus, perdón. Pero bueno, la detectaron. Entonces, ahí empezó la pregunta de cómo se produce la fosfina ahí. Bueno, en la Tierra la fosfina es un biomarcador, quiere decir que está asociada a vida. Se produce de dos maneras. Una es estar relacionada con bacterias y la otra es de forma sintética. Pero bueno, si está relacionada a bacterias, quiere decir que es un biomarcador. Entonces, ¿qué está pasando en Venus? Es la pregunta. Lo que hicieron fue decir, bueno, tenemos esta molécula, la tenemos en ciertas condiciones, etc. Y hicieron simulaciones, estudios para ver si se podía producir por diferentes procesos no relacionados con vida en Venus. A través de volcanes, de rayos, de la radiación del sol. A través de un montón de procesos sin estar relacionados con vida. Todos los resultados fueron negativos. Esa molécula no se puede producir por ninguno de esos procesos que ellos testearon. Entonces, la conclusión es, o hay algún proceso no relacionado con vida, un proceso geoquímico que se está dando en Venus no relacionado con vida, que está produciendo la fofina y lo que hay que hacer es encontrar ese proceso. O realmente se está produciendo cierto tipo de fotosíntesis ahí en alguna región de Venus y la fofina está relacionada a algún tipo de microorganismo que tiene vida en Venus. Digamos, cualquiera de las dos respuestas. La segunda sería realmente una alegría ser contemporáneos de esa noticia. Recién esto se va a demorar mucho tiempo más en comprobarse. Pero de cualquier manera, si hay algún proceso geoquímico abiótico que produce la fofina, también es súper importante para la astronomía, para la astrobiología, para la química. La verdad que me parece un trabajo muy digno de ser divulgado y que también ustedes estén pendientes de cuáles serán las novedades. Lo que se planifica a futuro es enviar sondas hacia Venus para poder estudiar con más detalle y como in situ qué es lo que está pasando ahí en la atmósfera. Porque uno tiene ciertas limitaciones desde la Tierra. No puede seguir observando el planeta, pero va a llegar un momento donde ya no pueda sacar más información de lo que está observando. Así que bueno, espero lo hayan disfrutado, que haya quedado más o menos claro. Es un tema bastante complejo también como siempre. Así que bueno, los esperamos el lunes que viene con la próxima encuesta de geofísica y que tengan una buena semana, cuídense mucho y nos vemos la próxima. Gracias.